La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Las cinco obras de infraestructura hospitalaria para Michoacán, comprometidas por el presidente Enrique Peña Nieto, en las que se invertirán más de 1.600 millones de pesos, avanza conforme lo previsto, afirmó Gabriel Osha Cuevas, comisionado nacional de Protección Social en Salud. El avance del Hospital General de Apatzingán, ya llevamos un 30% de avance, ese compromiso estará terminado a finales de este 2014. La unidad de hemodiálisis y diálisis que estará en el Hospital de Ciudad Hidalgo, ya lleva un avance del 50%, estará terminado también en el 2014. Habló del proceso de licitación para los hospitales general e infantil en el municipio de Charo. Porque venían precios muy antiguos, entonces cuando uno saca una licitación tienen que ser precios actualizados. Yo espero que esta nueva licitación se dé el fallo en los próximos 25 o 30 días, para reactivar la obra de esos dos hospitales. Mientras que para la rehabilitación del Hospital de Citácuaro, Osha Cuevas detalló el fallo para este, se dará aproximadamente el 17 o 18 de julio. Para poder empezar la rehabilitación de este hospital. La de Citácuaro estaba programada para el año que entra, pero lo vamos a empezar este año. Es el mismo que habíamos asignado, que son más o menos 65 millones. Dijo que se destinarán para las cinco obras un total de 1.600 millones de pesos. Pero en total son 1.600 millones para los cinco compromisos del presidente. Al término del arranque de la jornada de cirugías extramuros de cataratas en el Hospital Civil de Morelia, el comisionado en salud detalló ya se inició la remodelación y rehabilitación de 30 de los centros de salud de los 110 existentes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.